Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos. Estamos en Tales of Sinfonía en el episodio número 16. Me equivoqué en el anterior y dije que estábamos en el 17. No. Aquel era el 15, ¿vale? Y ahora este es el 16. Comenzamos. 24, 23... No he avanzado en nada en offline, ¿vale? Así que vamos a irnos directamente yo creo que al... Al lago. Al lago a ver si nos encontramos al unicornio ese. Probablemente sea un tipo de enemigo que no podamos vencer, ¿eh? Me da a mí. Tenemos que ir a buscar a Rain. Ah, vale. Yo pensé que ya había venido. Vale, 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 vale. Déjame primero mirar aquí a ver si aquí hay alguna novedad. Porque comentaron de una ranura que había detrás de la plataforma. O algo así. Igual no tiene nada que ver, ¿eh? Igual... ¿Esta ranura? ¿Esto? No. Bueno, pues nada. No creo que esté a este otro lado, ¿verdad? Vale. Vale, Rain creo que podría estar aquí, ¿no? ¿Era en esta? No, bueno, en esta... Voy a mirar por si acaso, pero yo creo que no. Aquí no hay nada. Llegas en el momento justo. Acabamos de descifrar la tabla. La profesora es increíble. Ha descifrado la compleja escritura de Balacruz en un abrir y cerrar de ojos. Jeje, Rain parece que has ganado un nuevo admirador. Arrasa por donde va, ¿eh? Ya te digo. Toma que el inicio le ha dado. Por lo visto, ese monstruo fue la causa de todas las desgracias que se abatieron sobre el antiguo imperio de Balacruz. Un invocador se sirvió de Sylph, el espíritu protector del viento, para dominar al monstruo y lo confinó bajo esa plataforma de piedra que lo hizo construir, anticipando la posibilidad de que un día el monstruo volviera a despertar. El invocador nos dejó un mapa para que pudiéramos encontrar el espíritu protector del viento. Con el tiempo, la gente acabó confundiendo al monstruo con el espíritu protector del viento. Entonces, ¿sabéis dónde está el espíritu protector del viento? Por supuesto, se encuentra precisamente en el siguiente sello. ¡Guau! ¡Qué ganas tengo de ver cómo es el espíritu protector del viento! Por fin podremos regenerar el mundo. ¿Regenerar el mundo? Ahora que lo pienso, ¿no os habéis dicho qué motivos os han traído hasta aquí? ¿No parecís los típicos turistas? Bien, puesto que ya conocemos nuestro próximo destino, deberíamos ponernos en marcha sin más tardanza. Sí, es probable que el sello se encuentre en el interior del mausoleo de Balacruz. Vale, pues en marcha. Bueno, hasta la vista. Bueno. A Balacruz iremos sí, pero en última instancia, ¿vale? No voy a ir ahora a Balacruz ni de coña. Tenemos varias localizaciones que me gustaría antes visitar. Bueno, ya sabéis que estas historietas salen de vez en cuando y me gusta verlas todas. Porque nos ayuda un poquito a introducirnos en el lore del juego. Bueno. ¿El número de personas que eligen dragones por medio de transporte ha disminuido? Bueno, sí, pero me gustaría empezar a alquilar algún tipo de transporte que nos ayudara a viajar un poco más rápido. Bueno. Voy a volver a grabar la partida. Y nos vamos a ir donde el unicornio. A ver si sale o no sale o a ver qué pasa. No me olvido de la carabela aquella que teníamos en el... ¿Cómo era? El desfiladero aquel famoso, ¿eh? No me olvido. De hecho, como tenemos que volver a Izov, el pueblo este donde tenemos que coger el barco, está allí cerca. Con lo cual, pues lo haremos e intentaremos acabar con ella. Pero claro, para acabar con ella, pues probablemente todavía no sea un nivel muy apropiado con el que vamos en estos momentos. Con lo cual, no tengo prisa. Bueno. Vale, quieto ahí tu hombre. El lago teóricamente estaba... ¿Era aquí? Es posible, ¿eh? Que sea por aquí. Sí. Lago Umazi. Vamos a ver qué pasa aquí. Qué bonito. Mirad eso. El unicornio está muerto. Oh, está dormido. Es precioso. Es un unicornio, rey, no un unicornio. Así es, pero... ¿Por qué estará...? Es como... Una prisión de agua. No podemos hacer nada al respecto. ¿No podemos ir a verlo? ¿Puedes hacer algo con tu magia, genis? ¿Hacer qué? Podría hacer algo que si tuviéramos el poder del espíritu protector. Pero no soy un invocador. El arte de la invocación se perdió hace mucho. No creo que podamos hacer nada. Vale, esto es un tema que igual ahora no podemos hacer nada y tendremos que hacerlo en otro momento, ¿vale? Vale. Dicho esto, bueno, ya queda ahí la localización puesta en el mapa. Genial. Cogemos el camino y nos vamos a ir a la torre del maná. ¿Esto dónde llevaba ahí? ¿Y allí? ¿Por dónde se va allí a tanto bosque que hay ahí? Es que hay veces que hay cosillas, ¿eh? Que igual no es nada. Pero hay veces... Uy, bueno. Resulta que si podemos subir por aquí... Pues igual vamos a algún sitio, a alguna zona. O igual no, ¿eh? Pero bueno. No, bajamos por aquí. Vale, pues salimos y ya está. Vale. Desde aquí estamos llegando, pero no quiero ir ahí. Vamos a darle a... Esto es un poquito de caña. Bueno, a ese lado ahí tenemos. Ese castillo que veis ahí al fondo es lo que os decía, la prisión de la granja humana de Asgard, de los desianos. Sube de nivel genis, perfecto. Y por aquí ya tenemos la torre del maná, ¿vale? Que está... Vamos a ver si ahora me permiten hacer algo con ella. No hemos encontrado de todas formas al tío aquel que teníamos que encontrar, así que... No podemos hacer nada. Tenemos que encontrar a ese tío, ¿eh? O si no, tenemos que ir ahí a Balacruz, si no. Vale. Lo podemos hacer también para que lo veáis, pero no creo que haya ninguna variación. No creo que podamos hacer nada. Es entrar aquí... En cuanto sal... En cuanto llegamos nos dice que nada. Que nos alejemos, pero bueno. A la granja. A todo esto. He quitado a Rain. No. Claro, prefiero ahora mismo a Rain, que como médico nos puede venir bien. Aquí nos parece que era nadie de la China. Mejor no me acerco demasiado, ¿vale? O sea, nada. No se puede hacer nada por ahora ahí. Otra cosa es que se pueda... Haya por aquí algo interesante. A ver, a ver, a ver, a ver. Que yo por aquí no he venido. O si he venido por aquí. Igual sí, eh. A ver, a ver, a ver. No, yo creo que aquí... Aquí ya he estado yo. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Aquí tampoco. Nada, salimos. Salimos. Vamos a ir al desfiladero. No. No se sientas demasiado. Há, 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 há. Tate, like that? Há, 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 há. Tate? Ah, há, há, há. Motón. Há, há, há. Rake, ha, há. Há, há, há. Blame your fate. No, 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 no. Vale, quitos aquí un segundo. Voy a cambiar esa habilidad. Tempestad plus igual es... Tempestad plus igual es... No sé dónde, narices, encontrar a aquel tío que nos abría la torre de maná, eh. Vale, no, eso es Luan o Luin. No sé cómo se llama ahora. Estamos siendo muy, muy poderosos poco a poco, eh. Se nota muchísimo en los combates. Vale, ese es el lago famoso, que ahora mismo no podemos hacer nada en él. Aquel sitio hemos estado para ver si podíamos hacer algo con el tema... A ver si encontrábamos ese peregrino y no ha habido manera. Ah, igual el paso, igual el paso aquel era el que nos pedían la entrada carísima aquella. Igual sí, eh, igual no podemos... Bueno, yo voy a intentarlo a ver, porque no recuerdo yo ahora... Aquel paso del fondo, igual era donde nos pedían que teníamos que tener el salvoconducto. Igual sí, eh. Vamos a probarlo, pero creo que no nos va a dejar pasar. Madre mía. Vale. Polmo de jade. Si no, vamos a tener que ir entonces al... Sí, este es el sitio este. Polizolz. Iremos a Izolz, no te preocupes. Vale, pues entonces... Eh, no, 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 que me equivoco. Pues vamos a tener que ir para allá. Entonces, es el paso este. Ese es el paso, creo. Sí. Para irnos a las ruinas de Balacruz. Vale. Están al fondo del camino. Yo no sé si lo descubrí en offline o online, eh, pero bueno. Por aquí no podré ir, ¿no? ¡Ostras! Esto sí que no... No me había dado cuenta yo de ello. ¡Venga, hombre! ¡Qué línea se me acaba de dar! No... ¡Esos míos! ¡Arenos míos! ¡Será bien? ¿No estás bien? ¡Parece! ¡Dienes lo super금 para todo! ¡Parece! ¡No puedo! ¡Cuada laración! ¡Parece! ¡Sonsis! ¡Lasfer! ¡¿En qué?! ¡Nosidad! ¡Sí, ya sabía! ¡Vamos! ¡Parece! Y esto, tu mausoleo de Balacruz o Balacruz. no sé qué leches, sube la escalera del templo y coloca el mapa sobre el altar sí profesora pensaba que igual había guste para comprar algo y no hay nada va tío parece que el mapa de Balacruz ha provocado algún tipo de reacción es una piedra del oráculo así que como suponíamos este es uno de los sellos muy bien, entonces pondré la mano sobre la piedra bueno, 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 bueno este sitio es muy chulo me siento como un explorador al principio siempre demuestras mucho entusiasmo oigo el sonido del viento bueno mira, 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 mira aquí estaría bien usar una gema le voy a decir que sí tenía yo una libre entonces me viene perfecto para grabar la partida aquí por si acaso nos matan has encontrado esto, colmillo vas a grabar la partida aquí genial y ahora vamos a continuar que nos matan pues ya sabemos que empezamos desde aquí va tío bueno vamos a empezar entonces aquí está vale vamos por aquí que pasa aquí no hay pincho o lo que bo tío no me jodas ahora no jodas vale no, no no joder tío eso sí estoy bastante jodido bien 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 ¿Examinar? ¿Qué? No hay suficiente luz Vale Ahí va Se apagan Por el viento seguramente No hay suficiente Plata blanca, mira Eso es necesario para Valorizar algún arma o algo Bajo la protección De la princesa de los vientos azules Está quien se dirige desde el trono De los dioses a través de la tierra fecunda Y flotando sobre la tierra serena Para admirar el poder de los dioses que asciende Hasta los cielos ¡Bah, tío! Vale, lo haré, vale, pero no ahora No es mucho de un especifico ¿Vale? Queda la puntera araña esta El gran rey de Balacruz Cleo III murió y renació Como el rey del viento El rey surca los cielos Con el espíritu protector Atravesando las barreras del tiempo Peto de hierro Mira que bien Lazo azul El rey de Balacruz vale, al no haber viento en estos momentos probablemente ya sí que pueda abrir todas piel la ofrenda hecha al trono de los dioses es gracias al poder de estos quien iguala la tierra, fecunda la tierra serena y llega hasta la princesa de los vientos azules es un viaje por el cuerpo del gigante emulando las manecillas de un reloj pues igual eso es una pista la función del anillo encantado ha cambiado el anillo encantado no funciona como de costumbre ahora dispara viento y para que podría servir vuelve a ser normal voy a dejarlo así porque me interesa primero abrir todas las encender todas las antorchas antes de meterme por aquí vamos a ver que más tenemos por aquí ah, pero aquí sigue habiendo viento, ¿eh, tío? ah, no, fíjate no, por aquí no me deja pasar y por aquí calculo que tampoco míralo eh, vale, vamos a cambiar ahora mismo la... oh, me la he comido oh, me la he comido si, sube el viento pero no sé exactamente no lo voy a hacer aquí porque igual lo apago venga, pues no nos queda otra vamos a entrar aquí leches que ahí tenemos al noche Corín ¿eh? qué, coño No perchámon ¿estos bien? no pierdes no pierdes no pierdes ya 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 ¿te mejor ya ya ход ch pessoa ahí ya Mira, ataque conjunto especial Mira, 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 mira Ya está, tomar vientos, tío Venga, hombre, ya está Ostras, 374 Aurex No está nada mal No aseguramos de que lo hace ¿Estos deufu喝, entre tú? Tate milyón, tate como un midi Intensación, Sh 목 mummy de monito Normalón, tatecado éxas fractionadas Bien No hay algo malo Qué raro esto, ¿no? No podemos... ¡Ah, ah! Con el viento. Vale, esto me da bien la sensación que esto es una... Las agujas del reloj serían algo así, teóricamente, ¿no? Vamos. El altar del sello debe estar al otro lado de la puerta. Vale, vamos a empezar desde aquí. Vale, tampoco. Vamos a empezar desde aquí. Tampoco. Por último, empezamos desde aquí. Ah, pues mira. ¡Coño! Combate. No te salió. ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias. ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias. Plata blanca ¡Mira! Una gema de nivel 2 ¿Y si se la damos aquí a... A Colette Prolonga la duración del efecto del pomo sagrado No sé ahora mismo exactamente lo que hacía el pomo sagrado Pero vamos a dar la magia Vale, ahora empezamos desde aquí Esta es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta Y la quinta Primera Segunda Tercera Y cuarta Y... Y... Y quinta A ver... Primera Segunda Tercero A ver... Aquí seguramente también se abriría esta puerta Fijo, ¿eh? Lo que pasa es que ahora vete todos a ver Cómo narices se abre eso Vale, esto... Me da ganas de probarlo al revés Uno Dos Tres Cuatro Y cinco No A ver... A ver... A ver... Vale, pues si no lo encuentro, buscaré información Más que nada porque ya llevamos 35 minutos Claro, aquí la combinación puede ser cualquiera Esta sería la última, teóricamente Vale Pues nada, buscaremos información Voy a buscar información A ver como se desbloquea esto Vamos a salvar ya la partida Leches, ¿viste? Ah, bueno, claro, se regeneran Se regeneran todos los monstruos ahora mismo Seguramente en las escrituras que aparecen en las paredes Nos van dando información un poquito y pistas de cómo De cuál es la combinación Just as I expected Not much of a specimen Venga Eso sí, dinero nos están dando Pero vamos Un montón Venga, grabamos por aquí Hey, espérate La prueba del mausoleo Venga, pues nos vamos por aquí Echaré un vistazo a ver cuál es la La forma de poder desbloquear Esa puerta Incluso la otra zona Que supuestamente también va a haber secreta Que también habrá un cofre Me imagino Así que nada Muchas gracias a todos Y nos vemos para el siguiente gameplay Y hasta luego